una franquicia saludable. Hoy vamos a entrevistar a la franquicia Somos Palta. Bienvenidos amigos, recién se nos cortó la transmisión, así que disculpen, pero volvemos a retomar. Les comentaba que vamos a estar hablando con Marcos Aldazabal, quien es presidente de la franquicia Palta, una franquicia saludable. Y a ver Marcos, si estás por ahí, que va nuevamente la invitación. Se me fue solo Palta. A ver chicos, si me ayudan desde la oficina para que Marcos se conecte nuevamente. Les comento que, a ver si estás por ahí Marquitos. Les comento que Solo Palta es un punto de encuentro sano, rico y saludable, saludable, con opciones cuidadosamente pensadas para cada momento del día. A ver ahora Marcos, a ver si estás por ahí. La transmisión, ahí te mandé nuevamente Marcos la invitación para sumarte al vivo. A ver si la podés aceptar. A ver por ahí. ¿Sí? Bien. A ver. Ahí. ¿Cómo andás Marcos? Bienvenidos. Una alegría de tenerte aquí con nosotros en GAP para que nos cuentes acerca de Palta. Te pedimos disculpas que se nos cortó el vivo recién. No hay problema, no hay problema. Bienvenidos. Contame, ante todo, ¿qué es Palta? ¿Qué es la franquicia Palta? Palta es, como te lo resumo, un punto de encuentro. Palta es una franquicia gastronómica, pero para no gastronómicos. O sea, nosotros tenemos una experiencia de 30 años ya en gastronomía. Y lo que hicimos en Palta fue llevar esa empatía que tenemos por el servicio, por la atención al cliente, a nuestros locales. Palta tiene hoy 8 años en el mercado. Y lo que pusimos es toda la energía como para lograr puntos de encuentro donde nuestra visita quiera venir, quiera estar, y se genere eso que nosotros veníamos con mucha experiencia en clubes. Entonces se genera lo mismo que se genera en un club, que la visita pasa por el local y después lo acompañamos, o acompañamos esa visita con un menú saludable, con un menú muy bien pensado, muy bien cuidado, para todo el momento del día. Pero la realidad es que buscamos esa diferenciación en la calidad del servicio, en la calidad del lugar. El lugar está preparado para que puedas trabajar, para que puedas estar con tu familia, para que puedas pasar con tus amigos, tenés conectividad, una acústica razonable, música. Eso es lo que hace hoy la diferencia en un Palta con un restaurante, ¿no? Realmente todavía no lo fui a conocer. Muy mal. El local de Pilar, pero prometido. Y amigos, la semana próxima vamos a ir con nuestras cámaras a conocer Palta de Pilar, lo conocemos por video y se los vamos a mostrar a todos ustedes. Vamos a ver un poco cómo es la elaboración de Palta y realmente es un lugar, realmente, como decís vos, de encuentro, un lugar totalmente agradable, que dan ganas de quedarse, saborear esos platos exquisitos, que ahora en un ratito me vas a contar qué tipo de platos, de servicios ustedes dan. Pero antes, Marcos, me decías que ya hace muchos años que estás en el tema de gastronomía. Contame, ¿cómo está integrada tu familia? ¿Tu familia te acompaña en el negocio? Contame un poquito sobre eso. Sí, efectivamente. Bueno, como toda PyME, empezamos en familia, todos colaborando, haciendo todo lo que se podía. Nosotros empezamos en gastronomía. Yo hoy estoy trabajando con mi mujer, que es la parte que se encarga de todo lo que es la impronta de la marca en los locales. Nati se encarga de toda la imagen de marca. Yo me encargo de lo que es la operación y de lo que es el producto en sí, que logramos estandarizar en la pandemia lo que nos faltaba para poder franquiciar. La realidad es que llegamos a la pandemia con tres locales. No vamos a contar lo que fue la pandemia para todos los gastronómicos, pero el haberla pasado y el haberla superado y mejorado en la misma fue la realidad que fue lo que nos demostró lo que podía llegar a ser planta. Hoy tenemos seis locales y una planta estandarizada, centralizada, porque teníamos dos patas, en la cual, en la copia, o en la réplica, porque no es una copia, en la réplica de servicio y en la réplica del producto, era lo que nos preocupaba en la escala y se logró gracias a una planta que tenemos hoy, que es una planta subwif. Subwif es una forma de cocción, una técnica de cocción, en la cual uno cocina a baja temperatura, mayor tiempo, y a su vez usamos la técnica del vacío. Con esas dos técnicas nosotros implantamos una planta modelo en zona norte, fuimos una de las dos primeras en la Argentina, en pandemia, y eso genera un producto porcionado, envasado al vacío, inocuo, garantizado, que es lo cual genera la trazabilidad hasta en los locales y los locales lo pueden utilizar y regenerar fácilmente. Por eso no es necesario mano de obra calificada en los locales, no necesitamos cocineros, sino que podemos nosotros cocinar en la planta y los locales lo que hacen es replicar el producto nuestro, regenerándolo con su proceso adecuado. La realidad es muy sencilla la operación, esto es lo que hace también para un franquiciado una solución, porque todo es contable, como decimos, todo tiene un stock. O sea, los locales reciben porciones de todo. La segunda pata que teníamos que solucionar para lograr... Tengo un alto ahí. El franquiciado recibe el producto. ¿Qué lo tiene que presentar en el plato, darle un golpe de calor y ya está? Lo que tenemos es un producto que... Toda la trazabilidad del producto es bajo cero. Usamos el bajo cero porque el producto, como decimos, es saludable, por ende no tiene ningún aditivo químico ni ningún conservante. Entonces la única forma de poder detener la cocción en planta y poder trasladarla a tal local es abatirla. Nosotros abatimos ese producto a temperaturas bajo cero. Ese producto es envasado al vacío en planta. Y ese producto que recibe el franquiciado lo mantiene bajo cero y lo regenera en 10 minutos. Hay unos runners que son unos equipamientos especiales en los cuales él regenera ese producto y lo que hace es emplatarlo. Lo único que hace en su local es armar el plato exactamente como decías vos, emplatarlo y servirlo. Bien, y hablaste de producto. Y algo muy importante que mencionaste ahí al pasar, y yo sé que es bastante complejo, y no todas las empresas o muy pocas lo tienen, es la certificación a través de normas IRAN y la obtención del certificado del RNE. Contame, ¿cómo lo lograste? ¿Te costó mucho? Bueno, por suerte, una de las cosas, como digo yo, por suerte la pandemia nos dio el tiempo necesario para poder certificar de esta forma y poder profesionalizar todos los procesos. Porque eso es un poco lo que te obliga a esto, ¿no? Y la mejora continua que uno busca es como que le empieza a exigir cada día, o se autoexige cada día más. Y la realidad que se logra, la planta tiene su registro de establecimiento, cada producto tiene su RNPA, que es su permiso de producto, y eso se logra exactamente con una calidad certificada, que es lo que logramos hoy con nuestros productos. Es una garantía también para todos los locales, porque uno tiene un producto certificado, el cual garantiza la trazabilidad, la calidad, la inocuidad del producto, y ante cualquier inspección, también garantiza la correcta manipulación del mismo, ¿no? Entonces, se limpia todo el proceso, para hablarlo simplemente, y la realidad que nosotros tenemos, por un lado, yo como te decía, con 28 años de gastronomía, lo que más buscaba era eficiencia, y la eficiencia la buscaba, porque en gastronomía hoy los costos son muy altos, entonces los costos de los insumos, los costos de la materia prima, cuando yo empecé, no era un problema, la realidad que hoy, lo más eficiente de este proceso es la inexistencia de mermas, ¿no? Porque la merma se genera únicamente por mala manipulación, porque si no, no hay forma. Hay productos que tienen certificados una duración de un año, entonces, con solo mantenerlo bajo cero, la realidad que no vender un producto en un año es muy difícil, en un local de gastronomía. Entonces, esa merma que es inexistente, más la eficiencia del proceso, más lo fácil que es regenerarlo, y lo que a mí más me preocupaba, es que vos puedas comer el mismo producto, degustar el mismo producto, en cualquiera de los locales, porque la realidad que estamos nosotros cocinando en la planta, y vos lo estás regenerando en todos los locales, es el mismo. Entonces, eso genera una calidad, después de que conozcas unos locales nuestros, vas a tener que conocer la planta también. Pero, bueno, primero vamos por parte. Por supuesto. La semana próxima... No logres que vengas a almorzar, imagínate que voy a hacer comisar la planta, ¿no? No, no. El lunes prometo... Primero vamos a ver que haga un lindo día. En realidad hoy, este vivo lo íbamos a hacer en tu local, pero bueno, con el mal tiempo lo hicimos por aquí. Pero el lunes, si Dios quiere, si está lindo, vamos a ir a almorzar, a hacer un control de calidad a los productos y a grabar todo el local. Vas a ver que... Lo que empezaste vos... ¿Cómo? No, te decía, vas a ver que cuando lo puedas ver, y vos que tenés experiencia en lo que es locales gastronómicos, porque con una franquicia lo ves del otro lado del mostrador, vas a ver que te vas a enamorar como yo. O sea, es un proceso que es tan limpio, tan fácil, es muy sencillo. O sea, es la forma perfecta para mí de tener un local así. Bien. Atención, porque es de fácil operación, un único proveedor, y el producto ya viene prácticamente preelaborado, y aparte rico, y certificado, ¿no? Qué tranquilidad para el futuro inversor, para el futuro franquiciado. Y decime, ¿con qué cantidad de gente manejás un local, y qué calificación tiene que tener ese personal? Mirá, el local, vamos a hablar del local tipo, ¿no? Para mí un local tipo es de 150 metros cuadrados, en esos 150 metros cuadrados se implanta la cocina, que el proceso, al ser un proceso de regeneración, y no necesitar una cocina tradicional, puede ser bastante reducido el espacio, o es bastante reducido el espacio en los locales. Esa cocina está dentro de estos 160 metros, y lo que para mí tenemos que contar, dependiendo la zona donde esté el local, pero en zona norte tenemos que contar con una zona del aire libre, en zona sur también, dependiendo de dónde vayamos vamos a implantar, en el microcentro es mucho más difícil contar con verde, pero lo que yo busco en el local es el que tenemos que pensar, o siempre que trato de definir la posición de un local, hay que pensar para qué va a ir nuestro cliente al local. No solo que nosotros vamos a contenerlo, vamos a darle todas las herramientas del por qué tiene que elegir Palta, lo que yo lo llamo siempre es para qué va a ir a ese lugar en ese local. Y ahí es a donde encontramos el bueno, no, pará, tenemos que estar acá porque es el corredor de la gente de los colegios, tenemos que estar en esta esquina porque en esta esquina no es lo mismo que y se empiezan a escuchar esos para qué, como llamo yo, de estar, nosotros tenemos un local dentro del parque de Maikén, ¿sí? El para qué dentro del parque de Parque de Maikén. Para el para qué de estar dentro del parque de Maikén es el poder disfrutar junto con la familia esos momentos. Nosotros logramos que la familia después de un día de caminar, de disfrutar del parque que está divino, pueda pasar un almuerzo agradable, un desayuno, un brunch agradable en un lugar impecable y soñado, pero esas diferencias son las importantes en encontrar. Tanto como para la familia, para cuando estamos con un amigo, como para donde estamos trabajando, o sea, nosotros tenemos otro local que está en Shopping, en Remeros, en Nordelta, y vos decís, bueno, pero, ¿por qué? Y bueno, porque ahí es donde hicimos los tejidos comerciales como para que la gente de Sport Club nos visite, que todo para qué que se logra y uno empieza a disfrutar cuando ve lo que nosotros llamamos al amigo frecuente, ¿no? Al Paltafren, que es esa persona que viene todos los días o pasa cada dos días o pasa cada tres días y ahí es donde empieza a demostrar que comercialmente logramos el objetivo porque el producto, como yo te decía, es estandarizado, entonces el producto, la calidad del producto es muy buena y no va a cambiar día a día, o sea, que eso logra que el cliente empiece a confiar en nuestro producto. De la misma forma tenemos el café, nosotros usamos café en Nespresso porque compartimos la cultura, como decimos con la gente de Nespresso, la cápsula, podés criticarla o creer que es lo mejor o lo peor, pero va a ser siempre igual. Entonces, es esa calidad de producto que tenemos y desde ahí seguimos la línea de ese producto. En cuanto a la cantidad de personal, el sistema es muy efectivo. Una mano de obra que se baja muchísimo es cocina. Nosotros en un local de 160 metros, dentro de un centro comercial hoy, que está facturando muy bien, que está trabajando muy bien, tenemos un staff entre 6 y 7 personas. Va a depender del horario que tenemos que el lugar te obligue o te convenga hacer, que va a poder sumar un poco más. Pero nosotros hoy atendemos un local con 6, 7 personas, cosa que también hace la eficiencia de la luz humana. Bien, y contame qué productos ustedes ofrecen. Bueno, qué pregunta difícil para un cocinero, ¿no? no sé por dónde empezar. Arranquemos por el desayuno, la brinda. Bueno, me parece bien hacer una especie de cronograma del día que es de la forma que diseñé el menú. El menú está diseñado para acompañarte en cualquier momento. Para lograr eso de que vos llegues a la hora que llegues y nosotros te podamos ofrecer lo que vos querés. tratando de que el personal o intentando de capacitando al personal para que logres vos disfrutar de lo que pidas y la mejor forma para eso es que el personal lea lo que vos querés. Por eso empezamos con un café de primera calidad como te decía con la gente de Nespresso. De ahí pasamos a lo que hoy es un desayuno casi ya clásico en nuestro en nuestro target o clientes que es el famoso abocado, ¿sí? Y no podíamos no tenerlo llamándonos palta y hoy el abocado toast en palta se consume más que el desayuno de tostadas para que vos entiendas lo fuerte que es la cultura, ¿no? Por supuesto tenemos unas medialunas de exquisitas de más madre que también las recibe precocidas bajo cero que las regenera en 12 minutos en el horno y salen recién horneadas impecables. no podemos obviar lo clásico entonces tenemos una una línea de panificados excelente tenemos repostería que también elaboramos en planta toda la repostería siempre incluye opciones sin gluten estamos trabajando en una línea de sin azúcar pero la realidad que hoy contamos con lo que es sin gluten que es fue un objetivo y un y un y un gran orgullo llegar a a ese objetivo nosotros tenemos hoy los productos sin gluten están reemplazando los productos con gluten o sea el objetivo era bueno tenemos un jajor de chocolate el cual bueno tenemos que llegar a que el jajor guste lo mismo y no tengamos que usar el de con gluten de esa forma se están reemplazando ya el 50% de la pastelería nuestra es sin gluten de ahí ya pasamos a un horario en el cual tiene nombre para mí que es un branch es ese branchando que se da entre la media mañana y el mediodía o pasada la tarde hora del té y la noche es un producto es un horario que tenemos una amplia oferta entre sándwiches bueno abocados como te decía tenemos un branchando que incluye tres opciones dulces tres opciones saladas vas eligiéndolo y armándolo a tu gusto todo lo podés acompañar con la clásica limonada de palta palta tiene una limonada con menta y jengibre reconocida en el mercado y a su vez es un clásico hoy vendemos el 75% de lo que es bebida sin alcohol es limonada le ganó a la línea de la gaseosa Coca-Cola vendemos más limonada que Coca-Cola es una idea lo que uno logra haciendo un producto bueno bien y por la noche ¿trabajan ustedes o hasta qué hora trabajan normalmente los locales? los palta en principio están pensados para el tiempo no tenemos un local que abra de noche hasta tarde si tenemos locales en centros comerciales que cierran a las 10 de la noche hacen una noche pero una noche temprano una noche que podés hacer el mismo menú que al mediodía que al mediodía te acompañamos desde ensaladas que tenemos un cultivo hidropónico propio los locales tienen el producto las lechugas y las hojas verdes vivas en los locales tenemos huertas dentro del local que de ahí se mantienen la hoja y bueno cuando me vengas a visitar si algún día se da vas a ver que comes una hoja que es distinta y es exactamente por eso es una hoja que nació en el sistema de hidroponio se traslada a los locales los locales la mantienen viva hasta realmente cuando cuando la consumís o horas antes de consumir de ahí tenemos que bueno doy fe no comí las tuyas pero doy fe que que las las verduras hidropónicas son exquisitas y frescas realmente tienen tienen otro gusto y qué bueno que lo puedan hacer cada cada franquiciado en su local es maravilloso evidentemente amigos estamos hablando con el dueño de la compañía el presidente con Marcos Andazábal pero el señor es un señor chef entonces se nota todo el amor y toda la pasión que que le pone a sus productos y realmente ya me dan ganas de de probar un branch de probar algunos productos que lo vamos a hacer la semana que viene si si Dios quiere Marcos y decime cuál es la inversión de un palta hoy y y cómo podés estimar en cuánto tiempo el recupero de la inversión bueno sabiendo que estamos en la Argentina ¿no? nosotros medimos la inversión en dólares la realidad que nunca nos dio más de lo de lo proyectado en dólares en los momentos que hay ¿no? porque viste que hace dos semanas era otra cosa hoy es totalmente pero ahora estamos viendo a lo de dos semanas pero la realidad que en dólares es una inversión que yo tipularía en 65 80 mil dólares va a depender mucho de la cantidad de metros cuadrados del local pero la inversión más grande dentro del local en esa cantidad de con esa proyección la vamos a poder cubrir es un local que tiene materiales de muy buena calidad es un local que nosotros armamos con al costo digamos de lo que es la obra nuestro nuestro objetivo es tratar de replicar estos puntos de encuentro y poder disfrutar mucho espalda en la Argentina por el momento para poder demostrar la calidad que tiene el producto nuestro producto puede y fue exportable y eso demuestra los certificados y la calidad que tiene pero volviendo al local con una inversión de entre 70 80 mil dólares uno puede lograr armar un local con todo lo necesario y esa inversión no supera los 16 meses de recupero bien algún proyecto para zona norte olivos vicente lópez martínez san isidro tenemos tenemos varios necesitamos un palta cerca nosotros necesitás un palta cerca escúchame no vas a venir antes a conocer un palta si por supuesto vos querés que palta vaya a vos en vez de vos y la palta no no y vamos a ir con Lili mira me parece muy bien si hay muchos muchos interesados todavía hay mucha zona libre hay un palta ahí en san isidro que estamos avanzando en las negociaciones y en los acuerdos estamos ya viendo el tema del local hay hay en zona norte en zona sur la verdad que venimos muy bien porque es un concepto que está muy muy claro cuando uno conoce como te digo el local y y nos y nos conoce al equipo que hemos logrado armar porque como bien decías vos estoy yo soy el presidente la palta lo tengo en el corazón pero cuando conoces el equipo te das cuenta que es un montón de gente la que quiere ver crecer a palta juntos y tenemos todo un equipo armado pensando en en cómo crecer y en cómo mejorar cada día bien que lindo para todos los amigos les cuento que para solicitar más información a Marcos le vamos a dejar en los comentarios ahí Robertino se los va a dejar el link de la ficha técnica donde tienen la información básica pero ustedes pueden ampliar para preguntarle a Marcos todos los detalles sobre esta inversión sobre todo lo digo no sólo para la gente que está en el vivo sino para quienes lo van a ver en diferido esta entrevista también va a estar en nuestro canal de YouTube y va a quedar guardada también en Instagram así que después seguramente mucha gente la va a ver pueden hacer link aquí en en los comentarios vos hablabas de momentos todos son momentos que que se disfrutan tanto con con los clientes en cada visita y hacías mención en la descripción de la franquicia que en cuanto a los pilares ¿no? que tienen ustedes mencionan sobre todo en los clientes el objetivo es como lo mencionaste antes hacer momentos únicos y también hacés hincapié en la innovación marcando tendencias en la calidad en el diseño y en el estilo que se disfrutan en cada momento de de palta ¿trabajás acerca de esa innovación de de productos en forma constante? es lo que es con lo que más vuelvo loco a todo el equipo la realidad si vos me decís ahora que estaba escuchando sí no hay no hay forma de pararme o de saciar mis ganas de seguir creciendo nosotros llegamos a estandarizar el sin gluten y quiero darle una vuelta de rosca más y siempre se puede mejorar y siempre podemos mejorar y escuchando la necesidad del cliente que nos visita te da siempre pautas como para poder cambiar y poder mejorar y cuando uno cree que llegó a la perfección se da cuenta que la perfección no existe pero es lo que te mantiene vivo o sea la realidad que cuando uno empieza a disfrutar yo siempre pongo el ejemplo de cuando vos recibís una una visita en tu casa cuando vos invitaste a alguien cuando vos invitaste a alguien querido a tu casa lo que a vos te preocupa es que la pase bien entonces cuando uno se lleva adentro ese espíritu de servicio cuando uno logra que su equipo lo entiende que todo el que forme parte de Panta lo entienda lo otro fluye porque cada visita que vos tenés te garantiza un éxito te garantiza una renovación te garantiza una innovación porque vos querés sorprenderlo con algo nuevo la próxima vez que venga entonces siempre vas cambiando o sea el otro día justamente estábamos trabajando con el equipo y veíamos en el primer Palta hoy ocho años atrás y lo que hemos mejorado lo que ha cambiado sin darnos cuenta con este objetivo de estar siempre adelante de la necesidad del cliente en la comida somos un reflejo de lo que comemos y la gente te demuestra eso el cliente te demuestra eso yo cuando veo la gente joven hoy que realmente come mucho mejor que nuestras generaciones porque están mucho más informados o sea hoy un chico lo ves desayunar con un abocado en nuestra época realmente comer un huevo era por semana porque si no hoy tenés que comer un huevo por un día entonces todas esas escúchame ya nos diste hambre y ganas de conocer un Palta ahí en los comentarios Robertino está dejando ahí los horarios de atención en cada uno de los locales así que los pueden los pueden visitar mirá nos quedan cinco minutos para cumplir con el tiempo de de este video dijimos que tienen la solicitud acá en los comentarios para hacerte más preguntas quiero aclarar que el tema de la inversión es un poco variables en función en función a cómo se encuentre cada local eso va a pasar también te quería preguntar si ustedes se entregan el local llave en mano si se hacen cargo de la obra o le dan los planos contestame eso rapidito nosotros tenemos tenemos dos estudios de arquitectura con los cuales pueden generar la obra completa y hacer el local llave en mano no hay ningún problema con eso que son los estudios que trabajamos nosotros y la realidad aconsejaría que los utilicen porque es una cuestión de que están mucho más afinados en costos en producto o a pesar que falta tiene muebles hechos a medida entonces es mucho más fácil hacerlo con ellos y realmente es un problema menos para como bien decías la obra va a cambiar pero no por lo que se vaya a implantar de marca sino por las condiciones en que se encuentre el local porque hay locales que te lo entregan sin nada y hay locales que te lo entregan con pincón para pintura y acá noticias de último momento Lili me acaba de pasar acá un machete para que te haga sí o sí antes de que termine este vivo ¿dónde? comienzo a hacer las preguntas y rapidito para que nos entren ¿dónde se capacita el franquiciado y cuánto dura la capacitación? 15 días antes de capacitar al staff del franquiciado lo capacitamos en planta y en algún local nuestro al franquiciado a los 15 días de capacitación del franquiciado empieza la capacitación del staff del franquiciado que dura 15 días en algún local nuestro y después lo apoyamos al franquiciado durante 15 días en su local bien completo ¿qué zonas están buscando franquiciados en particular? si hay algún no la realidad que yo creo que estamos todavía con muchas zonas cercanas a nosotros como para poder expandirlos mucho pero bueno estamos en zona norte zona sur capital lo que es Córdoba Santa Fe Rosario en cualquier lado se puede emplear si te consultan del interior no hay problema con la logística de distribución no lo único que tenemos que prever es una capacidad de frío en el local ese pero no hay problema bien ¿pensaste en otorgar franquicias máster? sí se pueden otorgar máster de franquicias como hablábamos recién del interior la realidad que no no veo el motivo por qué no ese franquicia máster tendría que ser el encargado de la distribución ¿no? bien algo muy importante ¿cuál es el perfil ideal de tu franquiciador? yo no busco franquiciador yo busco socios socios estratégicos que logren o que quieran recibir a la gente en el local de la misma forma que nosotros queremos mimar a nuestro cliente con esa persona es lo único que necesito después todo el sistema funciona solo todo lo que es la parte de implementación de producto es lo que tenemos estandarizado es el apoyo nuestro la marca le va a dar todo lo que necesitamos es dueño de casa bien para esos dueños de casa ese socio estratégico recuerden que Palta es un punto de encuentro sano rico y saludable con opciones cuidadosamente pensadas para cada momento del día y el objetivo hacer que sus clientes pasen momentos únicos Gastón llegamos al final algo que no te pregunté y que quieras resaltar en esta en esta charla mira lo único que creo diferente es esta empatía si vuelvo a lo menos una palabra está muy de moda pero nosotros lo sentimos y creo que Palta está pensado de esa forma entonces es un lugar o una franquicia realmente diferente es el lugar que querés tener es el lugar que quisieras ser dueño y eso es lo que estamos buscando porque lo que no podemos es seguir operando puntos de encuentro bien y hablando de puntos de encuentro nosotros decimos si todo el mundo quiere conocer a la franquicia que uno va a invertir si me tuvieras que recomendar un local para ir a conocer y vivir lo que es el mundo Palta y un Palta ¿cuál me recomendarías? no todos en realidad todo el local tiene el para qué y el por qué está ahí claramente si vos quisieras ver la eficiencia del sistema tendrías que ir a los locales más concurridos como podrías ir a Euskal Herria a Remeros Clas bueno el que está en tema y quién es la excelencia de la demostración de la simplicidad del producto es un local que está haciendo hoy 400 cubiertos por día y lo hace con un sistema muy fácil lo hace solamente con 10 personas trabajando entonces eso demuestra la eficiencia de nuestro sistema Remeros Euskal todos son locales muy lindos muy agradables que uno puede visitar y va a ver esto después tenés locales con para qué distintos entonces tenemos un local dentro del parque austral pero está dentro de un parque empresarial entonces es un local con una cultura distinta la gente está trabajando ahí y disfruta del lugar de encuentro pero trabajando bueno hay que ir a visitar los locales de Palta y mi última pregunta vos como gastronómico y en este contexto tan particular podríamos decir podés afirmar o no que la gastronomía está pasando por un buen momento la realidad espero que no que lo tomen a bien la realidad que sí 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 nosotros tenemos un momento en gastronomía genial nosotros venimos creciendo en volumen un 10% mensual tenemos los locales llenos tenemos una inflación que lamentablemente a nosotros nos ayuda porque nos permite nos permite mantener los márgenes y tenemos un producto en el cual al ser al ser seguro y no y no generar merma no nos produce un gasto el el producto en sí entonces la realidad que nosotros hoy estamos sí mejor que venimos creciendo mucho este último año y medio venimos creciendo mucho en volumen no en facturación muy difícil porque son más cuentas para regular la inflación que la facturación la que hay que hacer bien pero es es un buen momento querido Gastón te felicito por todo lo que lograste por por la empresa impecable que tenés nos vemos la semana próxima adiós mediante te mando un abrazo y gracias amigos por acompañarnos muchas gracias chau Gastón chau amigos gracias chau chau chau